Cuando estás conmigo Todo es diferente La calle, la gente Toda la ciudad Cuando estás conmigo Siempre el tiempo es poco Tú me dejas loco De felicidad Cuando estás conmigo El amor no es cuento Todo lo que siento Es pura verdad Cuando estás desnuda Cuando estás vestida Cuando estás despierta Cuando estás dormida Siento que mi vida A tu lado es más Cuando estás de espalda Cuando estás de frente Cuando estás cansada Cuando estás ardiente Todo es diferente Si conmigo estás Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo Yo te pido más Yo te pido más Cuando estás conmigo Quiero que te quedes Pero es imposible Me amas y te vas Cuando estás conmigo Cuando estás conmigo El amor no es cuento Todo lo que siento Es pura verdad Cuando estás conmigo Cuando estás desnuda Cuando estás vestida Cuando estás vestida Cuando estás despierta Cuando estás dormida Siento que mi vida A tu lado es más A tu lado es más Cuando estás de espalda Cuando estás de frente Cuando estás cansada Cuando estás ardiente Todo es diferente Si conmigo estás Cuando estás dormida Actividad Lo 50% Lo 51% Gracias por ver el video.